¡Eh! Una vez más, dando de qué hablar, violento ya, aero boy, los compares extremos. Ha pasado un mes, dos meses, no sé cuántos, no sé cuántos. Vamos a llegar al norte, Reynosa, cuídate porque los compares extremos llegan. Gimnasio Mano, ahí estaremos. En el éxodo llegan los compares extremos, lo mejor, la mejor pareja de la lucha extrema. ¿Y saben qué? Cor, Dance Boy, cuídense porque no importa el peso, no importa todos los castigos, lo que tengan. Porque simplemente los mejores, la mejor dupla, los más coordinados, los compares extremos llegan a War City. ¡Gracias!